Hoy venimos con nuestro último cuento de este curso y es el gallo Quirico. ¿Lo conocéis? ¿Os lo contamos esta historia? Dice así. Había una vez un gallo, el gallo Quirico, que estaba invitado a la boda del tío Perico. Como era muy presumido, se arregló las plumas, la cresta y el pico y se puso en camino. Andando, andando, en medio del camino se encontró una boñiga y en medio un gusanito que le dijo ¿A dónde vas, gallo Quirico? Voy a la boda del tío Perico. ¿Puedo ir contigo? No, no te llevo, gusanito, porque eres muy chiquito. Quiero oír el gallo Quirico, insistió gusanito. De acuerdo, te llevaré, pero dentro de mi buche te pondré. Y de un picotazo, el gallo Quirico se lo tragó sin darse cuenta de que el pico se manchó. El gallo Quirico siguió su camino y, como era tan presumido, fue a mirarse en el río. Al verse, muy preocupado, dijo Con el pico cochambroso estoy horroroso. Buscaré quien me lo limpie bien. Pasó cerca de una huerta y le preguntó a la lechuga Lechuga, ¿querrás limpiarme el pico, que voy a la boda del tío Perico? Claro que te lo limpiaré, gallo Quirico, pero antes dime ¿Dónde está el gusanito, que hoy aún no lo he visto? Yo qué sé si lo he visto ni me acuerdo. Lechuga, estoy aquí, en el buche del gallo Quirico, que me lleva a la boda del tío Perico. Entonces chilló la lechuga con ganas de darle una paliza ¿Con qué querías engañarme, mentiroso? Pues ven para acá, que el pico te voy a limpiar y sin plumas te vas a quedar. Casi volando, se escapó de allí el gallo Quirico, con la mancha en el pico Y no paró hasta que se encontró delante de los cuernos de una cabra. Se recompuso enseguida y le preguntó Cabrita, ¿querrás comer la lechuga, que no quiso limpiarme el pico, para ir a la boda del tío Perico? Claro que la comeré, gallo Quirico, pero antes dime ¿Dónde está el gusanito, que hoy aún no lo he visto? Yo qué sé, si lo he visto ni me acuerdo. Y el gusanito, confiado, habló desde dentro del gallo Cabrita, estoy aquí, en el buche del gallo Quirico, que me lleva a la boda del tío Perico. La cabra muy cabreada le dijo Con que querías engañarme, patrañero, te vas a enterar con la cornada, que te voy a dar. Y lo embistió de tal manera, que el gallo Quirico salió disparado, hasta darse contra un palo. Entonces, medio deslomado, se levantó y le preguntó Palo, ¿querrás pegar a la cabra, que no quiso comer la lechuga, que no quiso limpiarme el pico, para ir a la boda del tío Perico? Pues claro, gallo Quirico, pues claro que le pegaré. Pero antes dime una cosa, ¿dónde está el gusanito, que hoy aún no lo he visto? Yo qué sé, ni lo sé, ni me acuerdo. Y desde el dentro del gallo, de nuevo se oyó Palo, estoy aquí, en el buche del gallo Quirico, que quiere llevarme a la boda del tío Perico. Palo, ¿con qué me has engañado, embustero? Pues a ti pegaré primero. El gallo se escapó, rabioso, y llegó hasta un bosque. Allí se encontró con una hoguera y le preguntó al fuego Fuego, ¿querrás quemar al palo, que no quiso pegar a la cabra, que no quiso comer la lechuga, que no quiso limpiarme el pico, para ir a la boda del tío Perico? Claro que lo quemaré, le dijo el fuego, pero antes dime, ¿dónde está el gusanito, que hoy no lo he visto? Ah, pues yo qué sé, si lo he visto, ni me acuerdo. Entonces, de nuevo, se escuchó una voz desde dentro del gallo. ¡Fuego! ¡Estoy aquí, dentro del buche del gallo Quirico! ¡Fuego! ¡Que me lleva a la boda del tío Perico! ¡Ah! Entonces el fuego resopló, chamuscándole todas las plumas, la cresta y hasta el pico. ¿Con qué querías engañarme, tramposo? Pues ahora tú arderás, por delante y por detrás. Y cuanto más apuraba, más se quemaba, pero se encontró con la lluvia y le preguntó ¿Lluvia? ¿Querrás apagar el fuego? Que no quiso quemar al palo, que no quiso pegar a la cabra, que no quiso comer la lechuga, que no quiso limpiarme el pico, para ir a la boda del tío Perico. Claro que te ayudaré, gallo Quirico. Pero antes dime, ¿dónde está el gusanito, que hoy aún no lo he visto? Y yo qué sé, y si lo he visto, ni me acuerdo. Y desde dentro del gallo, se oyó finalmente. ¡Lluvia! Estoy aquí, en el buche del gallo Quirico, que me lleva a la boda del tío Perico. Y entonces, la lluvia canturreó, y mientras lo mojaba, ¿con qué querías engañarme, embustero? Pues para ti, un chaporrón entero. Empapado y destrozado, llegó el gallo Quirico a la casa del tío Perico. Llamó a la puerta, y... Abrió la cocinera, que al verlo, pensó... ¡Vaya gallo tan curioso! Dará un guiso apetitoso. ¿Sabes qué pasó? Que de repente la cocinera cogió del pescuezo al gallo, y se lo llevó a la cocina. Desplumado y destripado, y un suculento arroz guisado. Y lo sirvió en el banquete para el deleite de toda la gente. Y así fue como el gallo Quirico participó en la boda del tío Perico. Y, oye, ¿sabes qué pasó con el gusanito? Pues resulta que cuando la cocinera metió al gallo en la cazuela, el gusanito logró escapar, y las perolas se puso a raspar. De la chimenea al tejado, del tejado a la casa, de la casa a la calle, para que no lo sepa nadie, y de la calle al pozo, para que no lo sepa ningún macazo. Que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que vivan los cuentos, que dan emoción a mi corazón, que vivan los cuentos.